Hoy a las 22, el canal Azequia estrena la ficción Una Canción Viene de Lejos. Yo me quedo con la abuela. ¿Cómo que te quedas con la abuela? Te llamó Luis al final. Desapareció de la noche a la mañana. Una Canción Viene de Lejos retrata aspectos de la vida de dos familias vecinas durante un periodo en el que sufren un extenso corte de agua en su barrio. La miniserie de ficción cuenta con ocho capítulos y el estreno se realizará esta noche a las 22 por el canal Azequia. Luego de concursar frente a otros 60 proyectos de todo el país, el Ministerio de Desarrollo Social y el Inca eligieron por la región de Cuyo a la serie de ficción Una Canción Viene de Lejos, de Alejandro Alonso, Federico Cardone y Mariano Donoso.